¿Vas a comprar? Te roban. ¿Salís a trabajar? Te roban. ¿Buscás a los chicos en la escuela? Te roban. ¿Intentás pasear? Te roban. ¿Entrás a tu casa? Te roban. En Sarandí te roban. En Huilde te roban. En Villa Domínico te roban. En Herli te roban. En Piñairo te roban. En Crucecita te roban. En Doxú te roban. En Avellaneda Centro te roban. No podemos seguir así. Vamos a perseguir a los delincuentes hasta abajo de la cama. Este año tenés la posibilidad de cambiar. Gracias por ver el video.